No me entienden, no me entienden, no me entienden. El idioma explica, eso me decía que le hagas. Levanta tu cabeza, sierva, tu loco, y repite conmigo. Señor Jesús, no me entienden, Señor Jesús. Tenguise mi cuerpo del Señor. Toca mi cuerpo de sangre. Sana, 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 sana. ¿Cómo se me trata la mujer? ¿Qué es la madre? ¿Qué? Ahora, ya mi voz. Explica de que no resista, dígaselo. ¿Qué es la madre? Levanta tu mano, sierva, mujer. Levanta tu cabeza para atrás. Levanta tu cabeza para atrás y le diga, Señor Jesús, ten misericordia de amor. Visita tu sierva enferma. Visita tu sierva enferma. En el nombre de Jesús. De Jesús. De Jesús. Le díme, Señor Jesús. Le díme, Señor Jesús. ¡Tien misericordia de sierva aquí! Si todas las niñas creen la opción le va a llegar a todas porque se transmite y si una duda donde duda no llega, ven tú la delente tú vas a hacer la cabeza ahí está tú monté la cola pon el hombre a la otra levanta tu mano derecha levanta tu mano derecha la opción va a atravesar como un rayo ¿listá? cierren sus ojos yo doy seminarios hermano en países extranjeros sobre el poder de Dios si ustedes no comienzan a creer porque Dios es capaz de hacer no van a recibir nada se van a ir en cuerpo van a aclamar que está todo bien y saltar y saltar y no se les van a hacer se van a ir y nos vamos a hacer la December 5 de agosto la fria primero la fria la fria ¡Suscríbete al canal!